Un rayo impactó contra ella, según los testigos dicen y también gente que iba adentro de la camioneta que quédense tranquilos que están todos ilesos, no tienen ningún problema según las personas que iban adentro de la camioneta el rayo parece que ingresó por la antena ahí justo estamos viendo el video, miren la antena quedó destruida y entró al interior de la camioneta y generó un incendio que derritió todo el tablero, casi la puerta la parte donde está el volante, los pedales la gente, la persona que iba manejando se salvó de Pepe, te digo vos me estás hablando en serio te estoy hablando en serio que el rayo pasó por ahí y la persona que iba manejando no le pasó nada mira, exactamente, no descargó la persona sino que descargó sobre el vehículo generando este pequeño incendio es tremendo, no sirve más eso no sirve más, olvídate, por eso no pudo seguir manejando quedó ahí varado en el medio de la nada, en el medio de la ruta la ves de afuera está impecable la camioneta parece que le cayó una piedra claro, en el vidrio, nada más pero por dentro toda derretida, es impresionante bueno, este video nos sirve también bastante porque en la provincia, en Mendoza estamos con esa situación de inestabilidad en el clima, ¿no? que un día alerta amarilla, granizo, que esto, que lo otro bueno, exactamente, hay que tener cuidado porque te puede pasar ¿y qué haces? nada yo me muero, yo creo que me muero del susto te bajás y listo, ¿qué haces? gracias